Vamos, el co-fre-ci-to, dime... ¡Oh! Bienvenido a otro vídeo de Squadmaster, chicos. Empieza la temporada de Spooky World. Empieza la temporada del evento de calabazas. Así que recordad, recordad que tenemos el evento de recoger calabazas durante una semanita y nuestro objetivo será conseguir tanto a Poco, como a Frank, como a Rufs, que aquí están viendo ustedes, como te dice, cuando los vas a desbloquear, pero se puede ir desbloqueando antes, así que ni te preocupes. En la tienda, ¿qué vamos a tener? Bueno, tendremos nuestras calabazas diarias. Tenemos ofertitas por 15.000 de oro de 150 calabazas y aquí, por si quieres hacer un poquito de pay to calabazas, que te recomiendo que si lo haces porque quieres ir más rápido, introduzcas el código SAMULY MARIMON. Y también tenemos... Acaban de poner que puedes recargar los tickets de estilo. Esta no me la vi venir. Tenemos nuevas skills, por fin. Madre mía, skin de hombre lobo y skin de mago de la ópera. Están guapísimas, están increíbles como quedan. Y oye, seguramente, seguramente habrá que comprárselas, ¿no? Digo yo, yo creo que podemos hacer el día de mañana una apertura mega especial. Esto de aquí dura 48 días. Parece que lo han hecho para el que quiera, quizás... A ver, ¿son un poquito caras? Sí, son un poquito caras. Pero también te digo, hay algunos que se ha aprovechado y que a lo mejor gastándose 5 o 10 eurillos se repone y su deuda se queda cero. Así que a lo mejor ni tan mal. Nos venimos por aquí y vamos... Wow, me ha dado una unidad de médico. Y vamos a abrir el primer cofre del día. Madre mía, el Spooky Chest. El Spooky... ¡Ah! ¿Vale? ¿Vale? Ya no es común. Ya no es común. Y nos llevamos al primer personaje que es Frank. Madre mía, está guapísimo. ¿Qué ganas tenía ya de abrirlo? Vamos a abrir el segundo que también que nos los han dado. Pues tendremos que aprovecharlo, ¿no? Que son 5 unidades de Gregg. Maravilloso e increíble. ¿Qué más cositas, chicos? Recordemos ahora mismo... Uy, aquí no es. El Spooky World todavía no se reinicia. Está dentro de 6 días y 20 horas. Exactamente. Así que nuestro objetivo... Fácil. Ir a por la skin de poco. Ahora veremos un poco cómo funcionan las diferentes partidas. Recuerda, recuerda... Bueno, mira, aquí ya sale nuestro amigo Frank. Que lo ideal es que tengas a Mavis o a Gregg para poder farmear más rápido. Así que yo voy a esperar un minutito 25. Sin duda, de verdad, me tiene muy intrigado la parte de los... De la recarga de los tickets de estilo. Te tengo que decir... ¡Tengo para Dynamite Ultra! Bueno, se vienen cositas. Y mañana vamos a abrir un par de skins bien flamitas. Te habla el Samuel del futuro. Te lo aviso. Quédate hasta la última partida porque desbloqueo en la mismísima última partida. En el último momento, lo más épico del vídeo. Así que disfruta. Bueno, 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 bueno. Primera partida. Evento de mundo. Espeluzlan. Madre mía. Botín fresco. Fiesta de piñata. Y el primer mundo de lo que viene a ser el festín este maravilloso e increíble. De momento, de momento, madre mía. Hay una cantidad de monstruos impresionante, ¿eh? Pero que es una auténtica locura. El tema aquí... Bueno, estáis viendo, ¿eh? Madre mía, chaval. Vale. No me interesa coger lo que viene a ser todos esos loots. A mí me gustaría saber si puedo ignorarlo. No puedo ignorarlo. No sé cómo... Cómo descanjear eso, la verdad. Bueno, esto sí me interesa. La verdad, esto sí me interesa. Pero quiero... Tío, por favor, ¿puedes cambiarlo? Vale. Si no lo quieres, lo puedes cambiar. Perfecto, maravilloso e increíble. Yo lo que quiero es ir cogiendo calabaza. Voy a pillar mi primera calabaza porque me siento un poco mal. Bueno, parece que eso se ha quedado un poco... Un poco pillado, ¿puede ser? Puede ser que yo lo ha... ¡Oh, my God! Vale, esto sí me interesa. Tres llaves. Bueno, me encanta. A partir de ahora me encanta este modo de juego. Y yo lo que quiero saber es dónde están las malditas calabazas. Porque en teoría debería haber muchas calabazas. Pero cuando digo muchas, son muchas. Mira, aquí hay una segunda. Vamos a pillar el segundo call del día. Vamos a pillar... Madre, pero este modo es real, gente. Este modo es real, pregunto. Porque lo de llevar llaves aquí medio infinitas es algo que a mí personalmente me fascina. Mira, vamos a abrir esto para pillar más gemitas. Parece que hay gente comprando. Vamos a pillar un primo para que nos tanquee. Y de momento yo... ¡Oh, my God! Creo que eso no lo quiero, diría. Vale, recordemos que en estos modos no vamos a tener problemas. Vamos a pillar un primo. Vamos a soltar el cañón. ¿Seguimos teniendo llaves? No seguimos teniendo llaves. No queremos... No queremos lo que viene a ser... Madre del señor. La cantidad de enemigos que hay. Esto es peor que el mundo de lava, ¿eh? Peor que el mundo de lava, te tengo que decir. Yo diría que casi nos matamos a este tío. Casi, casi, casi. Bueno, no, pero... ¡Ay! Maldita sea. Es difícil de controlarlo de los turbos, ¿eh? Tengo que decírtelo. Curandera guerrera en forma ultimate. Bueno, no seré yo quien te diga que no. Vamos a pillar las gemitas. Eso es. Maravilloso. Es increíble. Y de momento llevamos pocas calabazas, ¿eh? De momento, de momento. Vamos a pillar una anita. Vamos a soltar por aquí esto. ¡Wow! Estoy contento. Vamos a pillar más gemas. Es decir, si este es nuestro único modo de conseguir gemas, pues así sea. No seré yo quien se ponga pegas. No seré yo quien se ponga pegas. Vale. Dame... ¡Ay, coronel Rufus! Cómo te hubiese amado. Cómo te hubiese... Vamos a lanzar un hielito por aquí. Vamos a... Vamos a pegarnos. Pi, 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 pin. Vale, vale, vale. Hemos... Hemos hecho daño ahí. Hemos hecho daño ahí. El amachete sabe cosas. Marcianico también sabe... Vale, vamos a irnos por aquí porque no tengo yo ganas de enfrentarme. El que va primero tiene un anillo. Eso es una cosa que me interesa. ¡Wow! Y tenemos la cantidad de enemigos que tenemos. Es un poquito lo que viene a ser abrumadora, ¿no? Vale. Evolución por aquí. De momento no tengo... Es verdad que no tengo muchas calabazas. Y es que se nota un montón que no llevamos a Gregg y Mavis. Así que ahora vamos a probar una partida con los mismos Gregg y Mavis al 500%. Pero... Pero cero dudas al respecto. Vamos a seguir farmeando. Le han quitado el anillo al que va... Al que va primero. Me gustaría abrir un cofre a ser posible. Si puede ser. Si no, pues nada. Ahora mismo aquí Rufs nos haría muy felices. ¿Otra curandera guerrera? Bueno, pues así sea. Nuestras unidades tienen mucha vida. La tienen. Mira, mira. 70 gemas aquí. No garantizamos el primer puestecito. Ahora mismo no hay nadie que pueda con nosotros. De hecho... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¡Hola, buenas tardes! Y nos vamos a llevar este... Este primer puesto de celebración bastante interesante. No te voy a engañar. Mago de llego por aquí. Y ahora... ¡Oye! Oye, escúchame. Que se me va la pantalla y no ves la pantalla de celebración. De eso... De eso... Nada. Vale. 505 puntitos. Más 1200 de experiencia. Cofre triple. Bueno, todo es maravilloso. Solo 6 calabazas, ¿eh? Sin duda yo creo que este modo renta mucho más con Greg y Mavis, ¿eh? Cero dudas al respecto. Bueno, me dan 12 col. Increíble, maravilloso. Y fantabuloso. Vale. ¿Libros? Se acaban de reiniciar esto. Ah, no. Que son los del nuevo mundo. Vale, 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 vale. Ya me había yo asustado. Es que he visto lo de la piñata ahí. Y he dicho... What is happening here? Vale. Lo que voy a hacer es esperar a que salga... Eh... Bueno, me acaban de dar un emote. ¿Me acaban de dar un emote? ¿Gente? O... O... Me estoy volviendo... Me han dado este emote. ¿Por subir de nivel? Bueno. Vamos a esperar a Greg y... Mavis. Ahora sí vamos a notar la diferencia porque tenemos a una Mavis. Eh... Por fin. Gracias al señor. Y en teoría no debería haber problema de que estemos en una sala de calderas en el que unas calabazas pues no podrían estar vivas. Así que voy a pillar y voy a buscar directamente a Mavis. Nos vamos a venir aquí y ya vemos las calabazas. Menos mal. Ya empezaba a preocuparme. De hecho, en tres segundos ya tenemos más loot e información que en el anterior. Veo que aquí la gente va como nosotros. Es decir, son conscientes de que Mavis es la clave. Y claro, todo el mundo va a querer poder completar sus calabazas. Así que vamos a darnos prisa en intentar encontrar la mayor cantidad de calabazas posibles. El único problema es que todo el mundo estará buscando lo mismo. Así que tendremos que tener mucho cuidado de que no vengan a robarnos nuestras calabaziñas por la zona en la que estamos. Venimos por aquí y ya digo, lo ideal, evolucionar a Mavis. Os lo garantizo y os lo aseguro. Pues os ayudará a farmear mucho más rápido. En mi caso pues estoy teniendo la peor suerte jamás existente. Ya te lo puedo garantizar. Así que me voy a venir un segundito por aquí para farmear. Solo un poquitito, solo un poquitito para pillar unos turbitos. Eso es, pipipín, popopón. Y me vuelvo por aquí, dame otra Mavis. ¿De verdad no me ha salido? Ahí está, Mavis, maravillosa. Pillo esto por aquí y me vengo para acá abajo porque yo sé... Ay, 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 cuidadito, cuidadito. Cuidadito este señor. Vale, corre, 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 corre. Pillamos, pillamos, pillamos. Eso es. Ahora las partidas, bueno, ahora las partidas van a ser un poquito más dinámicas porque todo el mundo va a querer estar farmeando lo que van a ser sus calabacitas, que lo sepáis. Estoy teniendo bastante mala suerte. No sé si es que todo el mundo está intentando pillar Mavis, que por supuesto puede ser. Never say never, como diría un sabio. Vamos a venir esto por aquí. Hostia, la que me acaba de meter aleatoriamente. ¿Qué ha sido? Pregunto. No, 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 no. Vale, cuidadito. Vamos a pillar esto, vamos a pillar esto y huimos. Vamos, vamos, vamos. Hemos pillado unas poquitas más, vamos a dejar que haga lo que quiera porque nosotros seguimos teniendo aquí a Mavis, que nos va a dar unas curaciones y unas cositas por aquí. Mi objetivo de la partida, aparte de sobrevivir, está claro. Mira, una penny especial. Mira qué rico nudo esto que me han dejado por aquí. Aunque perdamos lo de ahí abajo, pues seguimos farmeando. Y joder, qué diferencia, eh. Lo digo, lo digo muy en serio. Qué diferencia el farmear con una Mavis que antes hemos hecho como tres o cuatro, pero súper poquitas. Vamos a pillar esto por aquí. Hostia, la que me está metiendo, eh. La que me está metiendo. Gracias a Dios tengo turbitos. Pero, pero madre mía, eh. Madre mía la que me... Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Cúrate! ¡No! Vamos, 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 vamos. Increíble. Eh, sin presiones. Aquí la, la peña, la peña va a tope, eh. Y claro, yo tengo un equipo ahora bastante débil porque me he centrado en, en Mavis. Entonces, sigo centrado en Mavis. Mi objetivo es farmear, farmea, farmea, farmea. De hecho, voy a acumular el turbo. Yo sé que no es lo ideal. Mira qué lenta va Mavis en este modo. Y no sé qué ha pasado. Han salido como dos calabacillas de, de ahí. Pero no pasa nada porque lo importante, chicos, como siempre, es participar y divertirnos y todo lo que tú quieras. Voy a pillar guerrera curandera que está muy bien. Y lo, lo mejor es que aún siendo tan malo, seguimos aquí en el, en el top. Cosa que me, que me agrada. Supongo que la gente está ya enfrentándose en medio. Cosa que, pues, tendremos que aprovechar. Vamos a pillar aquí un call fusionado. Vámonos, vámonos, vámonos. Te, te lanzo, hostia. Esto está muy bien. Me voy, me voy, me voy, me voy. Vamos a farmear un poquito más. El primero va con 500 puntos. Yo estoy fascinadísimo. Supongo que va a su bola. Le da igual la vida. Eh, 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 cuidadito por aquí. No somos tontos. A ver, queremos poder seguir, queremos poder seguir farmeando. Digo yo. A ver, estamos atrapados, estamos atrapados. Tengo tanto oro que no puedo utilizarlo. Eh, no, 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 no. Bueno, últimos segundos y segundo puesto. Pero el primero se ha llevado 700, 700 gemas, eh. Mira el polo 635 ese que ha dicho, jugar, claro, el tío habrá ido a jugar en serio mientras el resto del mundo estamos farmeando nuestras calabacillas tranquilísimamente de chill, de panas. Y oye, lo entiendo, eh, le respeto. Madre mía, eh, hoy es el día de los Greggs, pregunto. Me fascina. Claro, ahora sí, rum, ahora sí se nota la, sí se nota la diferencia. Tengo que, tengo que decirlo, eh. Claro, aquí de nuevo, eh, estamos a un cofre y el cofre nos podría asegurar otro personaje. Vamos a echar una última porque tengo otro multiplicador. Jardín embrujado. Botín fresco. Y árboles gigantes. Bueno, lo de, lo del doble modo me fascina y me deja, me deja loco, eh. Eh, voy a recargar por aquí. Vamos a pillar Mavis de nuevo. Vamos a venir corriendo. Vamos, pim. Una, dos, tres. Maldita sea. Voy a pillar esto de aquí. Vamos a pillar otra Mavis. Pilla uno. Eso es. Perfecto, perfecto, perfecto. Me voy a venir otra vez por aquí. Voy a pillar esto mejor que los turbos. Ya te lo he garantido. Yo me, me quiero llevar esto. El tío nos ha querido enfrentar a nosotros, así que me parece maravilloso e increíble. Dame la evolucionada. Eso es. Dame la evolucionada, que es lo que yo quería. Y ahora, a la hora de farmear con Mavis, vamos a ir mucho más rápido, eh. 100% más rápido y ahora lo veréis. Así que ahora tenemos que ir haciéndonos un poquito los suequiños. Vamos a farmear un poquitito más, si puede ser, si puede ser. Eso es. Dámelo. Pum. Holy moly, brother. Holy moly. Farmear así siempre es más agradable. Vamos a pillar un turbo dorado, yo creo, para farmear lo que viene a ser un poquitito más rápido. Aquí se han dejado unas ricas calabazas, las cuales, pues no te diré yo que no. Voy a pillar unas gemitas para poder mantenerme en el puesto todavía, eso no me interesa. Y de aquí vamos a farmear un poquito. Vale, dame unos cofres. Curandera guerrera. Bueno, pues ante una curandera guerrera no te diré yo que no. Farmeo esto por aquí. Otras ricas calabazas. Por aquí sigue el turbo dorado. Y en breve debería aparecer lo que viene a ser la siguiente ronda de calabazas. Así que abro el cofre. Me da el colt que necesito en la vida. Calabaciñas por aquí. Madre mía. Oye, me ha dado... ¡Uh! Me da hechizos. Me da hechizitos, papá. Eso está muy, pero que muy bien. Vamos a pillar otra Mavis. Y ya nos ponemos aquí a jugar en serio. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, caballero? Que te he visto ahí intentando robar en mi huerto. En mi huertecito. Hay alguien que lleva una unidad de anillo. Que está también bastante aceptable. ¿Alguien se viene por aquí? Bueno, pues yo me las llevo. Yo me las llevo. ¡Pum, pum, pum! ¡Pi, pi, pi! Eso es. Recordemos que las podemos pillar también con bombitas. Vamos a pegar a este señor. ¡Kaiju Zombie! Lo han eliminado. No hay ningún problema, no hay ningún problema. El hechizo este envejecedor está muy envejecedor. ¿Sabes? Hechizo envejecedor. No seré yo un señor mayor aquí. Vale, me voy a venir aquí. Voy a abrir esto. Voy a pillar las calabazas. No creo que este señor se quiera enfrentar a nosotros. Hubiese sido algo extraño por su parte. Vamos a abrir otro cofrecito con un médico. Que está... Está bien. Está aceptable. Mira qué rico esto de aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Kaiju Zombie! Creo que todavía no. Creo que todavía no, diría. De hecho, puedo hacer esto. Y hacerme un poquito el suekín. Como el que no quiere las cosas. Llevo doble Mavis. ¡Ay, qué gracioso el Kaiju! ¡Ay, qué gracioso! Vale, 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 vale. Cuidadito aquí. Voy a lanzar esto. Prefiero los hechizos, ¿eh? Congelación. Rayo. Tronquito. Y vamos a soltar aquí... Todo esto. Que no es poco. Vamos a pillar una reina arquera. Que la reina arquera siempre nos da alegría. Siempre nos da alboroto. Estoy viendo 70 gemitas aquí. 70 gemitas. Las cuales voy a pillar sí o sí. Vamos a pillar un rayito. Vamos... Escúchame. 10 de 10 al modo con Farmers, ¿eh? 10 de 10 al modo con Farmers. Te lo digo. Cero broma. Voy a pillar esto. Píllalo, píllalo, píllalo. Perfecto. Vamos a pillar otro cofre que me dé otra... Otro Mortis. Puede ser, puede ser. Oye, pillamos al... Buah, chaval. Que nos dan al... Al verdugo. ¡Holy moly! Buah, buah, buah. El modo este es una desfachatez, ¿eh? Es una locura. Vale, vale. Farmea, farmea. ¿Cómo farmea? ¿Cómo farmea? ¿Vamos? No, 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 no. Yo lo quiero para mí. Yo lo quiero para mí. Eso es. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bueno, un primer puesto. Un primer puesto. Peleadiño, peleadiño. Y yo creo que nos da otro cofrecito, ¿eh? Yo creo que nos da otro cofrecito bastante fresco, tengo que decir. Bastante maravilloso. 74 calabazas. 74 calabazas. Como un súper grande. Porque nos lo hemos merecido. Con una triple de nueve arqueras. Es decir, creo que se celebra, se celebra. Vamos a pillar esto por aquí. Vamos a pillar en robot. Bueno, todo lo que tenemos aquí, que es maravilloso también e increíble. Y reclamamos el cofrecito. Dime. ¡Oh! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡No me lo puedo estar creyendo! ¡No me lo puedo estar creyendo! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Al malditísimo Rufus! ¡Al malditísimo Rufus! Bueno, 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 bueno. Si has llegado hasta el final del vídeo. Hasta el final del vídeo. Vas... Me tienes que decir algo en los comentarios. No digo nada, chicos. Mañana nos vemos para intentar maxear todo y pillar algunas cositas de por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.